¡Ole, ole! ¡Ole, oca! ¡Ole, ole, ole, ole! Me voy al cabotador, a descargar la carreta Me voy al cabotador, a descargar la carreta Ahora llegará la meta, los zapatos a la boba A caballo vamos, para el monte 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 Si se mea el monte y cultivas ya no me come fruto de tu sol Si se mea el monte y cultivas ya no me come fruto de tu sol ¡Ole, ola! ¡Otra! Ok, vamos a hacer un jueguito ya que estamos calentitos Hay un tema corto, guapísimo En la costa norte, es como un juego Sí, es un juego en realidad Yo hablo, voy pidiendo y ustedes me van contestando Yo digo sapo Y ustedes me dicen, ¿qué pasó? Ok, sapo ¿Qué pasó? Ok, y yo digo, ¿a que no me coges? Y ustedes me dicen, hasta que no ¿A que no me coges? Hasta que no me coges A que no me coges A que no me coges Sapo ¿Qué pasó? ¿A que no me coges? ¿A que no me coges? Ahí vamos bien Yo digo, el rojo, si ustedes dicen Es pintado El rojo Es pintado A que no me coges A que no me coges Hasta que Ahora despierto yo Ahora digo, el amarillo es colorado El rojo es pintado El amarillo es colorado El amarillo es colorado El amarillo es colorado Sapo ¿Qué pasó? Sapo ¿Qué pasó? ¿A que no me coges? Hasta que no ¿A que no me coges? Hasta que no El rojo Es pintado Y el rojo Es pintado El amarillo es colorado El amarillo es colorado El pollito para el arroz Sí Por ahí, por ahí Vamos bien Vamos bien Vamos bien El pollito para el arroz Ok Ahora si arrancamos Se puede bailar Y se puede cantar O sea que ya puede saltar un poquillo Y ponemos más cerca Ponemos más cerca Que yo tengo aquí Más calientito Más calor aquí Sapo ¿Qué pasó? Sapo ¿Qué pasó? ¿A que no me coges? ¿A que no me coges? Hasta que no ¿A que no me coges? Hasta que no ¿A que no me coges? Hasta que no El rojo Es pintado El rojo Es pintado El amarillo es colorado El amarillo es colorado El amarillo es colorado El amarillo es colorado Sapo ¿Qué pasó? Sapo ¿Qué pasó? ¿A que no me coges? Hasta que no ¿A que no me coges? Que no me gol, que no me gol Que el rojo, que el rojo, que el pasado El amarillo, colorado Ahí es mi madre, ahí es mi madre, ahí es mi madre Ahí es mi madre, ahí es mi madre El pollito, el pollito, el pollito, el pollito El rojo, el amarillo, el amarillo, el amarillo, que canta el público, que canta el público. Sapo, 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 a que no me coger, a que no me coger, a que no me coger, el rojo, el amarillo, el amarillo, el pollito, el pollito. Sapo, 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 a que no me coger, a que no me coger, a que no me coger, a que no me coger. ¡Vamos! ¡Toma! 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 ¡Toma!